Mi nombre es Diego Pardo, soy director de Fundación Nuestro Río y trabajamos en un programa educativo ambiental que está enfocado en las escuelas. Básicamente trabajamos en la República Argentina, en el centro del país, en la provincia de Córdoba, en una ciudad que se llama Belville. Belville tiene una particularidad que es que cruza exactamente el río por la mitad, es un río de la provincia muy importante donde se trabaja sobre energías hidroeléctricas y donde se utiliza fundamentalmente para el agua potable. Nace en las sierras, así nace nuestro río, transcurre casi 150 kilómetros hasta que llega a nuestra zona. De este río sale el agua potable para más de 300.000 personas y 42 localidades, y este río tenía un inconveniente. Hace años atrás, encontrábamos a este río en esta condición, propio de las mismas personas, de la contaminación nuestra, del mal uso del río. Y además, por supuesto, las empresas que no ayudaban y vertían cuestiones que no eran amigables con el ambiente. Convencidos de una misión, que por eso arrancamos, necesitábamos entender que teníamos que actuar y por eso en 2012, el objetivo claro de empezar a trabajar con niños en las escuelas y entonces entendimos que teníamos que cuidar este recurso. Este es nuestro río, esto es lo que tenemos y esto también tenemos en nuestro río. Mucha fauna, mucha flora, la biodiversidad. Esto hace también de que la calidad del agua sea óptima. Todo esto lo teníamos que cuidar y entendimos que había un solo lugar donde hacerlo, en las escuelas. Es por eso que ingresamos a las instituciones educativas proponiéndolos y empezando a trabajar con este proyecto. Este proyecto lo entendemos que desde las escuelas no alcanza y tenemos que trabajar en la acción, concretamente en la acción de los niños, que los niños sean partícipes, que sean ellos los que vivencien y de esta forma poder revertir la situación. No nos olvidemos que ellos van a ser los que van a cambiar el futuro. Así empezamos con una idea que era llevarlos concretamente a navegar, que ellos pudieran ver con sus propios ojos qué se estaba pasando en el río y que ellos mismos pudieran revertir la situación. Trabajando para esto, ideamos el programa que lo desarrollamos con niños de 11 años, es el último año escolar, y Jardín de 5, que es la última parte del preescolar en Argentina. Los pequeños de Jardín van acompañados con sus padres que también generan otro tipo de acción. ¿Qué hacemos en el aula? Hablamos de cuidado del recurso natural, hablamos de flora y fauna, hablamos de energías renovables, hablamos de contaminación, e incorporamos esta palabra que es biodiversidad, que es muy importante que la empiecen a conocer a temprana edad. Luego, ¿qué hacemos? Navegamos, nos metemos al agua. Básicamente, lo que vieron en el aula lo trasladamos al río y desarrollamos los conceptos dentro del río. Descubrimos algo fundamental cuando empezamos a usar las balsas, que el trabajo en equipo era lo que nos iba a ayudar a seguir avanzando. Ellos tienen que trabajar en equipo para poder tener un mismo norte. La balsa, si no laburamos todos juntos, no llegamos a ningún lado. Ese concepto lo llevamos a la educación ambiental. ¿Qué hacen luego de bajarse de las balsas? Preparan una charla para poder concientizar a sus propios compañeros. Sexto grado, alumnos de 11 años, trabajan en una charla para poder desarrollarla dentro de las aulas de su propia institución educativa. Y luego de esto, dentro de la ciudad donde ellos trabajan, eligen un lugar para generar un bosque. Plantan árboles, que ellos mismos los cuidan. Después de 6 años, en 2012, trabajamos con una escuela. Solamente 33 alumnos. Hoy, en 2018, ya son 12 ciudades, más de 20 escuelas que se han sumado y más de 3.000 alumnos indirectamente. En forma indirecta, llevamos más de 15.000 alumnos sumando y seguimos avanzando con este proyecto que consideramos que es fundamental para la educación de los niños. Ahí está el contacto, para que puedan ver. Está la web, está nuestro mail, nuestro teléfono. Entendemos que los niños y las experiencias que ellos vivan van a ser fundamentales para poder seguir en el futuro. Estos niños que hoy están en las escuelas van a ser los futuros políticos, legisladores, dirigentes del mañana. Y de acuerdo a la experiencia que ellos tengan y vivan, seguramente van a ser las decisiones que tomen. Esa es nuestra convicción, esa es nuestra premisa y en eso trabajamos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguien tiene alguna duda, una pregunta? Hola, hola. ¿Este programa sucede durante todo el año en las escuelas o es una actividad única o cómo funciona? Buena tu pregunta. Sí, no solamente transcurso durante todo el año, nosotros trabajamos con diferentes materias, los profesores, los docentes de las escuelas trabajan con nosotros e interactúan de acuerdo a su especialidad. El de biología, el de matemática, el de lenguas, trabajan juntamente a nosotros de manera tal de que cada proyecto institucional interno se junte con este proyecto. Es muy rico el proyecto hasta que el profe de educación física puede trabajar en esta temática. No solamente dura todo el año, sino es sistemático todos los años. O sea, el que está en sexto grado el último año, lo vive, pero los años anteriores también van llegando a sexto año, a sexto grado y van viviendo esto. O sea, y no solamente dura todo el año, sino que además dura siempre. Hay escuelas que están sumadas y van seis años de la escuela. Esa primera escuela que se sumó todavía sigue trabajando con nosotros. Entonces, me imagino que ustedes capacitan a los profesores para que ellos puedan darles ese seguimiento durante el año. Nosotros justamente el año pasado estuvimos trabajando con el Ministerio de Educación de nuestra provincia, conjuntamente con la Secretaría de Ambiente y conjuntamente con ellos trabajamos en la capacitación de los docentes. Es, digamos, una forma de cerrar este círculo. Porque también trabajamos con los papás. Yo te nombré recién que los nenitos de cinco años en el jardín también lo hacían. Ellos lo hacen junto con sus padres. Entonces, eso también ayuda a que la concientización baje a los papás, pero desde los niños. O sea, el niño está en contacto con el papá cuando sube la valsa y vivencia todo esto. Entonces, es como que el círculo se va cerrando. Alumnos, docentes y padres. Y, por supuesto, aquí está involucrada toda la sociedad. Y la forma, una de las maneras de financiar este proyecto es a través de las empresas, de la responsabilidad social empresarial. Las empresas aportan el dinero necesario para poder llevar adelante el proyecto. Es una de las financiaciones que tenemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!